Saludos a todos nuestros seguidores. Por estos días un equipo de Cuba Debate, La Mesa Redonda y otras plataformas de ideas multimedios nos hemos vinculado al quehacer productivo de varias unidades ubicadas en el centro del país que pertenecen al grupo empresarial Azcuba. Hemos conocido historias cotidianas, características, tradición, pero también desafíos de los colectivos de las empresas agroindustriales azucareras 14 de julio y Antonio Sánchez de la provincia de Cienfuegos y también sobre la labor investigativa y científica en Villaclara relacionada con la caña de azúcar. Historias que usted podrá conocer detalles más adelante a través de nuestras plataformas, pero de las que hoy le presentamos algunos avances. ¡Gracias! La biofábrica es el lugar donde se reproducen todos los cultivares de caña y de otras especies vegetales que son necesarias tanto para la agricultura cañera como para el desarrollo agrícola del país. Dígase que multiplicamos las variedades nuevas que se comienzan a reproducir o las de nueva introducción o realizamos el saneamiento de otras y en otras potenciamos los coeficientes para poder contribuir con otras biofábricas o con otros laboratorios comerciales a realizar la producción in vitro de plantas. El Instituto de Investigación de la Caña de Azúcar de Villaclara tiene su principal objetivo es la obtención de nuevas variedades azucareras adaptadas a las principales enfermedades que atacan, que afectan al cultivo de la caña de azúcar. Dentro de ellas nosotros hacemos el ciclo completo del esquema de selección de las posturas que recibimos hasta obtener un ciclo de 10 a 15 años para obtener los cultivares de caña de azúcar que después recomendamos para la base productiva a través de los bancos de semillas básicos, de los bancos de semillas registrados que ya están en las empresas agroindustriales azucareras. Nuestra estación se diferencia mucho de otras porque tenemos el centro de referencia de suelo único en el país donde podemos ver los suelos en monolito donde se explotan la caña de azúcar, los suelos donde se explotan la caña de azúcar en nuestro país y eso lo podemos ver en un museo de historia natural. Síguenos en nuestras redes sociales y espacios televisivos para que conozcan los detalles sobre estas historias del sector agroazucarero que sigue siendo identidad, tradición y patrimonio en nuestro país. Yo soy Inés Castro y les espero en próximos espacios.